¿Qué tal? Buen día. Espero que tenga un excelente miércoles. A poco más de un mes de la elección intermedia donde la oposición integrada por el PRI, PAN y PRD avanzaron de manera importante en la Ciudad de México, la administración de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se ha reforzado con Martí Batres en su equipo. Llamó mucho la atención este ajuste porque la lectura de muchos analistas es que se hacen los arreglos para reposicionar a Morena y recuperarse electoralmente, toda vez que se sabe de las capacidades del que será el nuevo secretario de gobierno, tiene amplias habilidades políticas para dialogar con grupos sociales de la ciudad. Esto nos confirma que los intereses del gobierno están en la parte política. Está bien, se vale, pero ¿qué hay de las grandes necesidades que tiene la ciudad? Del desempleo, que afecta a jóvenes y adultos, que hay del cierre de negocios, de la delincuencia que está incontrolable, de las calles llenas de baches, del metro que vive su peor momento y así podríamos seguir enumerando temas, temas que hoy nos afectan. Creo que más allá de las aspiraciones políticas de la jefa de gobierno, que sin duda son válidas, aún ella y su equipo tienen mucho trabajo por hacer por esta ciudad, tienen muchos pendientes. Solo basta salir a las calles y ver el estado tan lamentable en que muchas de estas se encuentran en cuanto al aspecto de la infraestructura vial. Si hacen su trabajo quizás puedan ganar algunos votos porque no todos, como dicen en el gobierno capitalino, se dejan manipular. Muchos ciudadanos tienen conciencia y ejercen su voto para premiar y castigar a los buenos o malos gobiernos. Hasta aquí este comentario.